Hola, bienvenidos a Escépticos en el PAP de Madrid, que como sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Tensamiento Crítico. Me acaban de preguntar si esto se emite en streaming o se cuelga. Bueno, se cuelga, se graba y se cuelga. Emidio, ¿puedes venir por favor? Para que la gente que no puede venir y que lo pueda... Emidio es el que lo graba, lo edita y lo cuelga. Así que es un agradecimiento. Oye, no, lo que sea, ¿qué pasa? El que lo quiera ver, ya sabéis. Bueno, ya sabéis, porque lo habéis visto, pues soy unido, que hoy va a hablarnos Iván Rivera. Es ingeniero de telecomunicaciones, tiene mucha experiencia, sobre todo en el transporte ferroviario, que se le notará porque es uno de los temas que va a tocar. Vamos a hablar de accidentes, vamos a poner un poquito de pensamiento crítico a los accidentes de todo tipo y luego después, como siempre, tendremos turno de preguntas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como veis, voy a empezar mi charla con una diapositiva en la que sale un avión y es el único avión que vais a ver. Porque, bueno, yo sé que es más atractivo igual hablar del mundo aeronáutico, pero yo soy del mundo ferroviario. A pesar de tener una formación como ingeniero de telecomunicaciones, pues la vida te va llevando por donde te lleva y al final, bueno, pues acaba y donde acaba. Y trabajo con trenes, sede de trenes. Esto es el Concord, ¿vale? ¿Sabéis lo que le ocurrió al Concord? Sí. En 2003 o algo así. No había tenido nunca ningún accidente hasta que un buen día se encontró con eso. Eso le parece un trozo de cinturón, que en realidad es una pieza de titanio que se le había caído 10 minutos antes a un DC-10 que despegó de la misma pista. Y, bueno, el caso es que lo pisó con una rueda, con tan mala suerte que reventó la rueda y provocó una serie de... una cadena de eventos que terminó con el avión en llamas estrellándose contra un hotel. Bueno, fue un desastre. De ahí, efectivamente. Por eso quería llamar a la presentación por un clavo. No sé si conozcáis la historia. No sé si se inspecciona... Bueno, quizás conozcáis la historia que se... se atribuye a Benjamín Franklin muchas veces. Es una historia que, más o menos así, por un clavo se perdió la herradura, por una herradura se perdió el caballo, y por el caballo se perdió el caballero, y derribado y muerto por el enemigo, todo por ignorar un simple clavo de herradura. Esta historia en realidad no es de Benjamín Franklin, es una historia que él recogió en un libro de dichos, de refranes. Es una historia mucho más antigua. De hecho, se cuenta muchas veces con más extensión, incluso dándole más dramatismo. Se dice que el clavo hizo que se perdiera la herradura, que se perdiera el caballo, que hizo que se perdiese el caballero, que hizo que se perdiese la batalla, que hizo que se perdiese el reino. O sea, que al final tenemos que un reino se pierde por un clavo. Yo no sé si a vosotros eso os parece normal. A ver, un clavo puede ser una causa, una causa proximal, luego veremos lo que es una causa proximal, de que todos estos eventos tremendos ocurran, pero esto en general es mentira. Es una forma de pensar que viene, no viene de muy lejos, viene de nuestro bagaje intelectual más primitivo, si queréis. Viene de aquí, ¿no?, de estas historias de la edad de hierro. Y, bueno, estas historias al final lo que nos hacen es buscar una culpa. Es buscar un culpable. Y aquí lo que os quiero contar yo es cómo el pensamiento crítico se aplica también al análisis de sistemas tecnológicos, aunque en particular es verdad de sistemas de transporte, y cómo no tiene sentido hablar de culpa en estos sistemas. Pero, bueno, vamos a empezar por algún sitio, ¿no?, vamos a empezar a definir términos. ¿Qué es un sistema de transporte? ¿De acuerdo? Pues un sistema de transporte puede ser cualquier cosa. Aquí tenemos a un señor llevando cosas en una carretilla, ¿no? Bueno, un sistema de transporte moderno, un sistema de transporte tecnológico, está compuesto por una serie de elementos, por varias facetas. Un sistema de transporte tiene infraestructura. Bueno, la infraestructura es todo aquello por lo que el transporte se desarrolla. Aquí, pues, yo como soy ferroviario y le tengo carencia, pues he puesto unas vías de tren, pero podríamos haber puesto un aeropuerto, podríamos haber puesto un puerto, podríamos haber puesto una carretera. Es infraestructura en cualquier caso. Las señales forman parte de la infraestructura, incluso las ondas de radio que utilizan para comunicarse, forman parte de la infraestructura, ¿no? El aire, ¿no? Por el que vuelan los aviones. Un sistema de transporte, naturalmente, tiene que tener vehículos. Nosotros entendemos el transporte, no más de tesoro como esto. Esto es el transporte. El vehículo, ¿no? No, el transporte es mucho más. Tenemos infraestructura, tenemos los vehículos que se van a mover de un sitio a otro, los que van a transportarnos, o a transportar nuestros bienes. Y los que van a intentar, bueno, llegar a los sitios completamente sanos y salvos, ¿no? Son elementos tecnológicos. Aquí ya nos salimos un poco del elemento tecnológico. Hemos hablado de infraestructuras, hemos hablado de vehículos, y aquí estamos hablando de operadores. Este señor lleva un tren, es un maquinista. Un operador, sois cualquiera de vosotros, cuando conducís vuestros coches, o vuestras motos, o vuestras bicicletas. El piloto de un avión, es un operador, pero también son operadores aquellas personas que ayudan a que el transporte se realice correctamente. Este señor, por ejemplo, está en contacto con un centro de control que le va dando instrucciones, le va dando la vía, las tomas de control de los aeropuertos, van comunicándose con los pilotos, y todos esos son operadores de transporte. Y diríais que con esto hemos definido un sistema de transporte. Quizá, pues, quizá no. Quizá nos falta un elemento muy importante. Las normas. Este, que es el elemento que siempre olvidamos en los sistemas de transporte, es fundamental para garantizar que todo funciona o lo debe. Todo tiene que estar codificado, todo tiene que estar registrado en algún sitio. Aquí, por ejemplo, estaríamos hablando del código de la circulación. Es un ejemplo de norma. El Regulamiento General de la Circulación Ferroviaria, todos son normas que pueden tener rango de ley o no, pero en cualquier caso se usan para definir los efectos del transporte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que comunicar? ¿Qué es lo que se espera del sistema de transporte? Entonces, no hay que olvidar, no hay que olvidar, un sistema de transporte está compuesto por esas cuatro patas, y esas cuatro patas no se pueden aplicar a cualquier cosa que se mueva. Aquí, por ejemplo, ¿veis ese cacharrito? Que también tiene cuatro patas. Esto es el simulador que se empleaba para los astronautas del Apolo para hacer como que estaban en la Luna sin estarlo. No podían estar en la Luna para conducir su el DEM, porque aquí tenemos seis veces más gravedad, porque aquí en la Tierra tenemos seis veces más gravedad que en la Luna. Entonces, desarrollaron este artefacto del demonio que tiene un motor, si lo veis, justo en el centro, que está soplando hacia abajo, estaba soplando hacia abajo de manera que cancelara las cinco sextas partes de la gravedad. Esto era increíblemente difícil de controlar. Y aquí lo que estáis viendo es, bueno, una cosita de nada que le pasó a Daniel Armstrong, que por cuatro segundillos pues logró salir de aquello, cuando se le encabritó y, bueno, bajó unos metros en paracaídas y tal. Pero, ya os digo, por cuatro segundos la historia fue la que es y recordamos a Daniel Armstrong como el que dijo este es un gran paso para un hombre y un pequeño hombre, etc. Pasó exactamente así. Claro, esto no es un sistema de transporte. Esto es una cosa que se mueve. Aquí no hay, no había normas. Aquí infraestructura, bueno, está en el suelo. Aquí hay un vehículo, hay un vehículo, sí, claramente, y había un operador, pero ya está. El objetivo de un sistema de transporte, entonces, que no lo tenía ese vehículo, es fundamentalmente doble, ¿vale? Es maximizar un bien social. Esa es la primera. Maximizar un bien social, con eso cubro los dos aspectos, tanto desde el aspecto social como un aspecto económico, ¿vale? Un bien social, en el cual, bueno, lo que estamos buscando es obtener cierta rentabilidad, pero no solo de otra manera, insisto. Nosotros vamos a los sitios no para ganar dinero solamente, también vamos a los sitios porque queremos estar bien, porque queremos estar con los nuestros, bueno, transportando mercancías, pues porque queremos venderlas. Y el segundo objetivo de un sistema de transporte es minimizar el riesgo. Queremos maximizar esa situación, pero queremos que ese riesgo sea el menor posible. O sea, queremos que esto no pase. Váñese, váñese, váñese a usted. Aquí hay cosas, aquí hay cosas que muerden y usted me hagan. Pues se trata de que eso no sea así. Se trata de que eso no sea así y nosotros queremos llegar a los sitios y queremos llegar sanos, queremos llegar enteros. ¿De acuerdo? Pero, bueno, yo personalmente, me imagino que los abiertos tengo una mala noticia que damos. es que el bien perfecto no existe. No hay, no existe la posibilidad de hacerlo todo bien, siempre. No podemos conseguir, bueno, obtener la máxima rentabilidad, no lo podemos hacer perfecto. Pero, más todavía que esto, el riesgo cero es una entelequia. El riesgo cero es una entelequia igual que el cero absoluto para aquellos que se hay físicos, porque el cero absoluto es una temperatura que no se puede alcanzar. El riesgo cero, este señor lo ha alcanzado. Pero esto es lo que no queremos. porque precisamente nos transportamos y nos movemos porque estamos vivos. ¿De acuerdo? Este señor ya está en riesgo cero. Estamos hablando mucho de riesgo, pero todavía no hemos definido. No sabemos si el sistema de transporte, más o menos, nos ha quedado claro, creo, luego hay un turno de preguntas. Pero, ¿qué es otro riesgo? Aquí, bueno, estamos haciendo unas cosas muy raras con un tractor. No os asustéis por la siguiente, por favor. Esto yo entiendo que es truculento, ¿vale? Esto es truculento, es la única vez que lo voy a hacer aquí. Pero, a ver, pese a la simbología es en realidad algo muy sencillo. El riesgo es, se puede entender como un índice en el que confluyen dos factores. Confluye una probabilidad por un lado y confluye un índice de impacto por el 8. Y en ambos casos podemos modelizarlos como números entre 0 y 1. Pero, si queremos hablar de ello más entre amigos, pues, podemos hacer esto. En vez de hacerlo como si fuéramos matemáticos y gente seria, pues, podemos hablar un poco más así y decir, va, vamos a intentar entenderlo esto pues aquí entre nosotros. No, en un pub, que es donde estamos. En un sitio agradable donde, bueno, pues, a lo mejor con un esto es más más inteligible. La probabilidad, por un lado, del suceso peligroso es una escala que va a ir entre el imposible y el inevitable. El imposible sería el 0, el inevitable sería el 1. Entre medias, pues, tenemos un improbable, un posible, para cuando las probabilidades son intermedias. Tenemos un probable, para cuando las probabilidades son ya más más de cierto peso y, bueno, y al final, el inevitable. Podemos hacer exactamente lo mismo con la escalada de impacto. ¿Qué sería? Aquí estaríamos hablando de un impacto 0 para algo que no tiene consecuencias. Esto nos da igual. Lo que pase, lo que no pase, ya lo digo, el número de W. Podríamos hablar de unas molestias, cuando estamos hablando de un impacto un poco más elevado, pues, esto le molesta, esto no es una cosa que nos guste pasar, pero, bueno, podemos hablar de un impacto medio cuando estamos empezando ya con el tema económico, estamos perdiendo dinero. El dinero no nos gusta perderlo a nadie. Claro, esto se convierte en palabras mayores cuando pasamos a los daños. Y ya no solamente hablamos de perder dinero, sino que hay un daño físico. Y si este daño físico se maximiza, llegamos a la muerte. Ahí tenemos el 1 del factor de impacto. Es la muerte. Naturalmente, pues, esto lo intentamos normalizar, lo intentamos estudiar de una forma uniforme, ¿vale? Para poder, sobre todo, para poder, no solamente para poder estudiar, porque sí, porque nos gusta y tal, sino para poder comparar unos medios con otros y saber a qué nos atenemos cuando hablamos de riesgo. Y, bueno, por ejemplo, solemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos un gráfico en el que estamos mostrando las muertes por cada mil millones de pasajeros kilómetros, ¿vale? Esa cosa del pasajero kilómetro es algo de, la gente del sector de transporte, pues, habla bastante, ¿no? Pasajero kilómetro, tonelada kilómetro, es un poco como lo del kilovatio hora. Igual suena que es kilovatio por hora, no kilovatio partido por hora, aquí es igual, es pasajero por kilómetro. Y es una manera de normalizar el transporte que nos permite comparar los diferentes medios. Entonces aquí, pues, vamos a hablar de cuánta gente muere por cada mil millones de pasajeros kilómetros. Estos son datos de 2012, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son datos bastante recientes. Aquí tenéis, por ejemplo, pues, que el avión está en 60 milimuertos. Lo de los milimuertos no es ningún problema, no, lo del rolado, es una unidad que existe. El tren un poquito por encima, el autobús un poquito por encima, y el coche tiene pi muertes por cada por cada mil millones, por cada millado, si queréis, es una palabra tan increíble, de pasajeros kilómetros. Pues, estoy haciendo trampa porque falta esto. Por favor, los que seáis moteros, tened mucho cuidado. Mucho cuidado, por favor. Aquí estamos hablando de que son 49, 49 muertos por cada mil millones, que sigue siendo muy poco, sigue siendo un medio muy seguro, ¿de acuerdo? Pero, para tenerlo todo en perspectiva, para saber de qué tenemos que tener más miedo, para saber dónde estamos jugándonosla, esto es importante, es estudiarlo de una manera normalizada, ¿de acuerdo? Otra forma de ver el riesgo, un poquito más sencilla, si queréis, es hablar del cuadrante del riesgo. El cuadrante del riesgo, aquí lo que estamos haciendo ni más ni menos que es colocar en abscisas la probabilidad del evento que causa el riesgo y en ordenadas el daño, el impacto y de 0 a 1 en ambos casos. Entonces, pues, hacemos un simple cuadrante. Esto nos permite centrar el estudio en lo que realmente nos interesa. Vamos cuadrante a cuadrante, si queréis, aquí, por ejemplo, tenemos una probabilidad baja y un impacto pequeño. Vea cómo tembro, da igual. O sea, si una cosa no va a pasar y tiene un impacto muy pequeño, pues, esto no es nuestro problema como ingenieros de transporte. Es una cosa buena, pues, una molestia, pues, tal, sí, depende, pero en general no nos quita el sueño. Claro, si estamos hablando de sucesos bastante más probables, aunque sea solo una molestia, pues, algo habrá que hacer porque intentamos maximizarse bien del que hablábamos antes, maximizar el bien social. Entonces, pues, como queremos maximizar el bien social, bueno, pues, tenemos que ponernos a trabajar. Aquí nos tenemos que poner a trabajar. Realmente, el problema empieza a surgir cuando nos vamos hacia arriba en este diagrama de cuadrantes. Aquí me pagan a mí, no, no, para evitar esto. Bueno, a mí particularmente nos pagan en general los ingenieros, que nos dedicamos al sector de transporte nos pagan para evitar este tipo de cosas. Eventos que no existan, eventos muy probables que causen un daño muy alto. Esto, tenemos que intentar evitarlo. Y lo conseguimos. Y lo conseguimos porque los accidentes no ocurren, o al menos no ocurren en medios de transporte maduros, no ocurren en el siglo XXI, que es donde estamos, por eventos muy probables. Ocurren por cosas más rebuscadas. Entonces, el problema no está aquí. Esto está ya trillado. El problema está aquí. Son eventos que tienen una probabilidad baja, tan baja que probablemente en algún caso ni siquiera nos hayamos dado cuenta. No lo hayamos visto. No lo hayamos visto. Y sin embargo tienen un daño potencial muy elevado. Este es el cuadrante peligroso dentro de la gestión de regreso. Y en estos eventos precisamente los que causan los accidentes. Los eventos poco probables y que tienen un impacto muy elevado. ¿Dónde diríais que está el accidente aquí? ¿Ese pueblo? No sé si se ve desde el fondo. El pueblo se llama accidente. Sí. Bueno, yo sé, cuando vi esta foto me di cuenta de que el accidente no estaba en el nombre del pueblo. El accidente está a la izquierda. Ahí pone el Trump. Hay un pequeñito con el Trump y el accidente no está aquí. O sea, el pueblo, yo entiendo que en Estados Unidos hay muchos pueblos que cuando se pusieron a fundar, a conquistar el resto y tal, pues, debieron tirar el diccionario en algún momento, ¿no? Y dijeron, ya está, se nos han llevado los nombres. ¿Qué le ponemos a esto? Pues abre el diccionario y lo que sale, accidente. Pues nada, pues accidente. Pero realmente el accidente está un poco más allá. ¿Qué hacemos? ¿Qué os parece? Veamos. Esto no pasó a mí, por cierto. Esta foto es muy bien. Yo iba por Londres y miré al suelo porque, claro, está muy bien, está todo perfectamente señalizado, ¿no? Está bien señalizado porque hay una norma que hacen, que evitan que nosotros, los peatones, sobre todo los peatones que venimos de la Europa continental, de la Europa salvaje, pues nos estrellamos contra el sur de Dashi y miramos al suelo y vemos, mira a la derecha y vemos una flecha que apunta a la izquierda. y digo, ¿qué hacemos? ¿Dónde miro? Pues... Es mira bien, look right. Look right, mira bien, exacto. Es mira bien. Está. Exacto, exacto. Bueno, en análisis, en análisis de sistemas de transporte podemos hacer dos cosas, ¿vale? Hay dos enfoques fundamentales. Por un lado está el enfoque proactivo, ¿vale? Podemos intentar evitar que ocurran los eventos problemáticos río catastróficos. Y por otra parte está el enfoque reactivo. El enfoque reactivo es, bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, pero ha ocurrido algo que no queríamos que sucediese. Vamos a investigarlo con calma, vamos a investigarlo con rigor, vamos a estudiarlo bien y vamos a ver qué podemos hacer para que en el futuro esto no se repita. Si os fijáis, ambos enfoques se realimentan. Porque uno intenta diseñar un sistema de transporte que no falle. Uno intenta hacer cosas hablando en plata, que no maten a nadie. Pero, bueno, al final los eventos por poco probables que sean acaban sucediendo, uno estudia qué es lo que ha pasado y lo realimenta en el bucle para diseñar mejor esos sistemas que hagan que esto no vuelva a ocurrir. No sea posible. Si es mitigable. Aquí os voy a poner un ejemplo de... Hay muchos, hay muchos enfoques. Aquí hay... La ingeniería de seguridad tiene... Es un campo tremendamente, tremendamente extenso. Pero os voy a contar dos enfoques para dar dos ejemplos que son sencillos. Este en particular a los ferroviarios nos gusta mucho, es el de diseñar para la seguridad. Es preparar un sistema de tal manera que si falla caiga del lado seguro. Y os voy a poner un ejemplo con... Es un ejemplo muy antiguo. Os voy a poner un ejemplo del siglo XIX. Pero tiene la ventaja de que se entiende muy bien. Es un ejemplo mecánico, es un ejemplo fácil de entender. Aquí tenéis lo que era el siglo XIX una señal vertical. En el mundo ferroviario hablamos de señales verticales, no hablamos de semáforos porque somos así de chulos y no nos gusta decir las mismas cosas igual que los demás. Hablamos de señales verticales. En realidad hay una historia. Primero fueron estas, las señales verticales, luego les pusieron luces y empezaron los semáforos y tal, y luego evolucionaron y nos quedamos con señales verticales. El caso es que esta fue la primera señal. Los trenes tenían y tienen un problema, imaginaos, es un artefacto grande, una máquina de agua, igual, tirando un montón de vagones y echando humo y tal, y van a una velocidad, aunque fuera una máquina de agua, van deprisa. Y en las estaciones podía o no haber otra, otro tren parado, en la misma vía por la que se aproximaba uno. Entonces, se dieron cuenta muy pronto de que hacía falta tener un medio para avisar al maquinista que venía, que iba a entrar a la estación, de si estaba o no la vía despejada, de si estaba o no la vía libre, que es como hablamos en el mundo ferroviario. Entonces, los ingenieros, imaginaos, un señor con su chistera y con la barba que se llevaba en el siglo XIX, casi como ahora, salvo con la chistera, y bueno, dieron con esto, pensaron en esta cosa, esta señal. Esta señal indica cuando está así, en este aspecto, que hay que parar. Y cuando está abajo, pues luego, venga, me voy a pasar tarde, no hay problema. La cuestión está que esta señal tiene que estar en un lugar donde el maquinista le dé tiempo a pararse. Y eso muchas veces es un lugar en el que no ve si el lugar para decir si tiene que parar está ocupado o no está ocupado. Entonces, hay que poder activar la señal desde lejos. Pensad en un mundo en el que no tenemos todavía radio control, en el que, bueno, pues estábamos bastante limitaditos, ¿no?, en el tema tecnológico, ¿no? Entonces, pensamos, ¿no? Pensamos como ingenieros, acabamos la barbacita y tal, y nos quitamos la chistera y decimos, ah, pues mira, pues ponemos un cable, un cable, unas poleas y tiramos, tiramos desde la estación, haciendo vueltas con las palancas, tiramos desde la estación y hacía que la señal pues adaptara, tomase un aspecto, el aspecto de parada o el aspecto de vía libre. Ahora bien, ¿qué tiene de particular este sistema en concreto? Este sistema en concreto tiene de particular que para estar indicando vía libre hace falta estar tirando de la cuerda. Fijaos que curioso. Para no hacer nada, que es, venga, puede pasar. Hay que estar haciendo algo, hay que estar tirando de la cuerda. Y sin embargo, para indicar parada, no, para tirar paradas sueltas. Si os fijáis un poco cómo funciona, hay un contrapeso ahí arriba que garantiza que cuando la cuerda no tiene tensión, la cuerda era un cable metálico, cuando no tiene tensión está en aspecto de parada. Luego ese cable pues iba con conducción, iba con un tubo y tal. ¿Por qué es así? Porque está diseñado a favor de la seguridad. Esto, el cable además había dentro de un tubo normalmente pues podía tener problemas de mantenimiento, podía oxidarse, no se estaba viendo. Entonces, si se rompía el cable y se dejaba de tener control sobre la señal, entonces, la señal, ¿qué iba a mostrar? Aspecto de parada. Los trenes se pararían, habría retrasos, pero no habría colisiones. Hemos fallado a favor de la seguridad. El sistema ha caído, pero ha caído del lado bueno. Estamos teniendo una pérdida, pero es una pérdida pequeña. Esto, aquí, por ejemplo, se puede complementar con el tema de normas, ¿no? Porque hay, desde tiempos inmemoriales en el mundo ferroviario, hay una norma que dice que si la señal no se puede interpretar o está apagada, hay que considerarla como un rojo. Porque, claro, un fallo de este sistema es que el cable se aporte, es un fallo evidente. Pero otro fallo es que alguien venga y nos rompa la tarra. La placa se ha roto. ¿Qué hacemos? Pues si el maquinista ve que no hay placa, el maquinista tiene que parar. Y eso es una norma. La norma ayuda a que el sistema falle del lado de la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema mecánico y un sistema normativo que trabajan puntos para intentar conseguir que no pase lo peor, que es que estemos rebasando la señal y nos hemos dado cuenta y bueno, este sería el enfoque proactivo que quería explicaros hoy. El enfoque reactivo es el otro lado de la ecuación. El otro lado de la ecuación y el accidente ya ha ocurrido. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos análisis. Un análisis a partir del cual intentamos determinar qué es lo que ha sucedido. Vamos a ver todos los eventos. Vamos a intentar hacer un relato de lo que ha pasado. vamos a intentar establecer todos los elementos que a modo de faría y cuáles no y a partir de ahí aprender para el futuro. Aquí os voy a contar una técnica bastante sencilla que es una sola de las muchas que hay y es esta. Es una técnica de análisis sistemático que se llaman la técnica de las cinco W. Las cinco W son Why Wait for it. Why 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 y Why ¿Vale? Es otra distinta. Es por qué por qué por qué por qué por qué ¿Vale? Es un heurístico ¿Vale? Lo de las cinco W. En realidad alguien determinó que si preguntaba cinco veces ¿Por qué al accidente de alguna manera iba a llegar a una causa. No tiene por qué ser cinco puede ser menos lo que pasa es que si se dieron cuenta de que con los sistemas complejos modernos pues normalmente son cinco a veces son más. Entonces ¿Por qué? Por ejemplo pues el tren la descarriló ¿Por qué? Pues porque las ruedas han remontado la pestaña que decimos y se han salido del raíz ¿Por qué? Pues porque llevaba una velocidad excesiva ¿Por qué? Pues porque la limitación de velocidad que tenía no estaba activa ¿Por qué? Pues porque la quité que no funcionaba bien y la tuve de quitar Esa es una posible cadena de de preguntas ¿De por qué? Estamos preguntando un poco como un niño pero es así ¿No? A ver esta técnica es muy sencilla pero tiene un problema tiene un problema fundamental y es que no nos permite determinar la multiplicidad de causas que hay normalmente detrás de un accidente los accidentes hoy en día nunca en un sistema complejo en un sistema de transporte nunca se deben a una única causa eso no pasa eso es pensamiento mágico ¿De verdad? Es así Entonces esta técnica parece establecer una cadena de causalidad cuando realmente lo que hay es un árbol de causalidad y las preguntas que tendríamos que hacer y las preguntas que se hacen los analistas es ¿Por qué? pero ¿Por qué también? Bueno, esto vale y también ¿Por qué? Hay que intentar si se aplica esta técnica hay que entenderla como que no hay por qué responder una sola cosa a cada pregunta se puede responder una multiplicidad y podemos seguir una multiplicidad de caminos porque de hecho un accidente no es más que esto un accidente es algo que no queríamos que sucediese es un evento que tiene una probabilidad muy baja de que ocurra y que es una suma de incidentes esos incidentes pueden ocurrir por separado perfectamente de hecho el Concorde al principio pues habéis visto que era un fleje un trozo de un DC10 que se le cayó 10 minutos antes en la pista y que provocó una serie de eventos que acabó con el Concorde estrellado bueno eso hizo que reventar una rueda no era la primera vez que un Concorde pisaba un clavo por así decirlo y reventa una rueda eso ya había pasado antes ¿os acordáis de la desinteracción del Columbia? que fue el último transporte espacial que tuvo el accidente hubo dos que resultaron destruidos mataron entre los dos el 14 el 14 de estos nautos el Columbia acabó destruido porque una pieza de espuma aislante del depósito central de combustible durante el despegue se descendió impactoso después del ataque del Alain izquierda si no recuerdo mal y acabó provocando un agujero que en la reentrada provocó un chorro de gases hipercalientes que fundieron en la lava por dentro y acabó perdiendo el control y desintegrándose en la reentrada eso ya no había pasado antes eso no era la primera vez que pasaba ni de largo había pasado muchas veces solo que esta vez dio donde no debía es un incidente que se enjuntó con otros incidentes en este caso pues que dio exactamente en el punto más vulnerable mala suerte bueno mala suerte no intentamos evitar que esto pase para que lamentablemente ocurra a su vez esos incidentes son debidos a un conjunto de causas ¿por qué estamos usando por qué estamos usando el puma aislante en el traslador? ¿por qué hay un fleje de un avión que se le ha caído al que le da la lava igual que se le ha caído a un avión igual ¿por qué ese tipo de cosas son posibles? bueno pues son una serie de causas que al final hay que considerar en el análisis formal de un accidente y naturalmente cuando hay muchas causas pues estamos hablando de una multiplicidad de responsables y ya no estamos hablando de un culpable aquí en este árbol hay siempre lo que llamamos una causa proximal la causa proximal es el cual la gota que con el vaso si queréis es aquello por lo que el accidente finalmente tuvo lugar pero esta causa no hubiera provocado un accidente por si sola requiere requiere más factores que le ayuden entonces esta causa al final tiene una serie de responsables que bueno pues unos serán responsables de una cosa otros de otra y estos son responsables que no tienen por qué ser ni siquiera responsables personales estamos hablando de instituciones estamos hablando de organizaciones estamos hablando de empresas de programas estamos hablando de aquí cosas puede haber un fallo legislativo puede haber un agujero en el reglamento de circulación que ha hecho que no se señalice una condición poco frecuente todo eso puede ocurrir no tiene sentido hablar de un responsable me gustaría aprovechar para comentaros un caso real es un caso que que conocéis todos este es este es un albia es un tren de la serie 730 el tren híbrido por lo máximo porque puede andar le da igual que haya catenaria que no es eléctrico es diésel multitension es todo es una maravilla de la tecnología lo digo totalmente en serio no lo digo de forma irónica es un pequeño olor de la ingeniería española que tuvo pues el peor accidente que recordamos la alta velocidad en España no el peor accidente de la alta velocidad porque quizá no recordéis que en 1998 en verano hubo un accidente en Alemania que mató a más gente y fue con una causa completamente diferente bueno este este accidente ha sido ha sido salvinado hay una hubo una comisión es la comisión de investigación de accidentes ferroviarios dependiente del ministerio de fomento que emitió ya un informe pero bueno la primera página del informe dice que entendemos desde un punto de vista de ingeniería que las cosas ocurrieron como se describen en el informe pero eso no significa que los culpables judiciales sean unos o sean otros ¿vale? esto está subjudicial esto no ha terminado todavía yo solamente hablo desde el punto de vista de la ingeniería no hablo desde el punto de vista jurídico ¿de acuerdo? y quería haceros un no sé para que veáis cómo es simplemente cómo es un relato un relato real de un accidente un relato cerrado ¿vale? esto ya está se considera que es un hecho probado desde el punto de vista de la ingeniería no jurídico insisto desde el punto de vista de la ingeniería y bueno pues aquí por ejemplo cuentan toda la historia de aquel viaje que fue el 24 de julio sí el 24 de julio de 2013 ¿vale? no hace falta que verla entero pero bueno fijaos dice hasta las 20 horas 36 minutos con 58 segundos se pasa por varias balizas de señal en indicación de vía libre con los consiguientes avisos acústicos el aviso acústico significa que cuando se pasa una baliza el maquinista tiene que darle un botón tiene que reconocerlo ¿vale? para indicar que todo está bajo control la velocidad próxima a la máxima remedia se llega a rebasarla bien a las 20 de 39 con 6 segundos en el punto kilométrico 77 con 780 metros el maquinista recibe una nueva llamada ya había recibido una a través de su mueble corporativo 9 segundos después se inicia la conversación y se encuentra en ese momento en el punto kilométrico 78 con 280 metros a una velocidad de 199 kilómetros por hora a ver la conversación tiene una dudación de 10 segundos finaliza a las 20 40 con 55 segundos cuando se encuentra en el punto kilométrico 83 con 821 metros y es el interruptor el que ha llamado para preguntarle si el tren cabe en la vía 2 que es una vía de apartado en la estación de puente de Uri porque hay unos viajeros que bueno pues tienen necesidades especiales de movilidad y quiere saber si va a poder bajar en silla de ruedas o un carrito de bebé a las 20 horas 39 con 23 segundos los 8 segundos de conversación pasa por una zona neutra que existe entre el punto kilométrico 78 más 646 y el punto kilométrico 79 más 256 que el marinista reconoce mediante un pulsador ¿vale? luego pasan las dos primeras pantallas de proximidad que son los cartelones aquí vemos por ejemplo el primero situado en el punto kilométrico 80 más 86 metros que es una señal de avanzada ¿vale? son señales que están antes de llegar a la bifurcación que iba a encontrarse este es el segundo cartelón y mantiene la velocidad hasta aquí a las 20 horas con 39 minutos y 52 segundos pasa por esta baliza esta cosita de esta bí ¿lo veis aquí con el circulín? pasa por la baliza previa de la señal de avanzada de 7 en indicación de vía libre todo está bien no hay nadie delante hay un aviso acústico y un aviso acústico reconocido a 199 kilómetros por hora y justo después pues rebasa la siguiente el siguiente cartelón que es otro aviso de proximidad de la señal este es el último hay 1, 2, 3 a las 20, 39, 58 segundos rebasa esta señal la señal de 7 es una señal de avanzada de 7 el punto kilométrico 80 con 619 esta señal no tiene baliza y por tanto no tiene que reconocerla mantiene la velocidad es en esta zona donde según la declaración del maquinista tiene la referencia para iniciar la frenada y reducir velocidad a fin de adecuarla a lo que se va a encontrar más adelante ¿sabéis lo que es? una curva la famosa curva de grandeira ¿vale? tiene que alcanzar esa curva a una velocidad de 80 kilómetros por hora y tiene para hacerlo 3600 metros y no lo hace el maquinista entra seguidamente en el túnel de Marrozos y allí se encuentra el punto kilométrico 80 con 803 el cartel de aviso cambia de modo vaso esto lo que significa en terminología ferroviaria es que está pasando de modo de alta velocidad a modo convencional ahora va que estalla en una vía convencional y las órdenes de señalización van a ser las de la vía convencional ¿vale? aquí no hay que hacer nada simplemente es un cartel que le dice bueno, también lleva 46 segundos de conversación salimos del túnel y entramos en el producto de aviso que está señalizado a un cartelón punto kilométrico 82,112 si os fijáis todo es recto todo es igual los túneles son iguales en los altos hay cartelones pasan a una velocidad tremenda entre más 200 por hora acordaos aquí pues se encuentra con las balizas y aquí está la entrada del túnel de Santiago se introduce en el túnel de Santiago señalizado a un punto kilométrico 83,465 y dentro de este túnel a las 20,40 con 55 segundos se recoge el último sonido de voz del maquinista la conversación telefónica termina han transcurrido 100 segundos desde el inicio de la misma y en este tiempo han recorrido 5.540 metros continúa dentro del túnel pasa por encima de esta baliza que está aquí señalizada punto kilométrico 83 más 876 metros que es la baliza de aviso de la señal E7 que es una señal de entrada de la bifurcación indica vía libre porque no hay nada delante con aviso acústico y el maquinista pues la tiene que reconocer pero lo que se encuentra en cuanto ve la salida del túnel es que no era el túnel que pensaba que era se había saltado mentalmente un túnel se había despistado le habían hecho una llamada en un mal momento y se despistó durante el túnel y se encontró con este veis ahí hay un cartelón no pone RGC bueno eso indica que le confirma que está en la zona de fuera de alta velocidad las balizas las últimas balizas de aviso la señal de entrada y ahí está la señal que dice que aquí tienes que estar a 84 km por hora tú verás cómo lo has hecho claro no lo había hecho si leéis este informe lo que veréis en las recomendaciones es que se establezca alguna forma de que el aviso para que esto ocurra para que lleguemos a esta señal y tengamos la velocidad que tengamos que tener ocurra antes no ocurra en este momento digamos oh Dios mío que hace el maquinista aquí el maquinista aquí está haciendo la emergencia va a 195 km por hora y el resto os lo ahorro porque está aquí ya sabéis lo que pasa ese es el último punto el que está marcado es el punto donde deformó el raíl el tren al salirse del área bueno habéis visto cómo es un análisis en este caso hemos visto un relato un relato pormenorizado del accidente yo el informe es muy interesante lo que pasa es que tiene 216 páginas es muy técnico es tremendamente técnico pero aclara todo lo que podríais querer saber y alguna cosa más es un informe bien hecho lo digo como profesional pero esto está todavía pendiente de una resolución judicial porque ha ocurrido algo que no tendría que haber pasado insisto lo que ha pasado lo que pasa siempre nunca es culpa de una persona tenemos unas expectativas de seguridad del sistema y en el caso de un vehículo que lleva gente dentro con muchos pasajeros un avión un tren son unas expectativas de seguridad diferentes de las que tenemos con un coche o con una mocha y ya hemos visto que las del coche y las de la moto las aceptamos sin mayor problema ahí están las estadísticas bueno está creemos que no nos va a pasar nada no nos va a pasar nada lo normal es que no nos pase nada aquí nuestras expectativas de seguridad son mayores y como son mayores tenemos que hacer un análisis riguroso y tenemos que buscar que estas cosas no ocurra no sé si tenemos no sé si tenemos el micro si me hacéis preguntas muy difíciles yo os pido como y me pulgo hola bueno muchas gracias por tu charla que ha sido muy clara y muy iluminadora bueno yo solo quiero comentarte las cosas con las que no estoy de acuerdo bueno primero el concepto de culpabilidad el concepto de culpabilidad en el análisis de los accidentes pues claro si es el concepto de culpabilidad protestante o católico tengo algún acto de constricción y tal bueno eso no es muy analítico no sirve para gran cosa para el análisis de los accidentes pero el de Isaías sí porque de lo que se trata en la cultura hebrea como en nuestro sistema de análisis de los accidentes es quien paga el pato o sea no hay pecado pero hay responsabilidad civil ahora y en tiempos de Isaías son pecado pero ante la comunidad o sea y eso no ha cambiado y todo el problema que has tratado del accidente de Santiago de Compostela sí hay una gran cantidad de análisis técnicos pero hay una cuestión básica que es quien paga el pato quien va a pagar eso entonces tú tienes dos posibles culpables el conductor que se despista pero ese no tiene pato que pagar porque no tiene dos reales y la inefo gasifo usafo bueno la compañía de los ferrocarriles que sí tiene mucha pasta y se lo puede sacar a ver y en el análisis técnico que has contado pues seguro que el análisis técnico este el informe técnico es muy completo y está muy bien pero cuando un relato se construye adquiere su forma pregnante y redonda pasados unos meses las primeras informaciones de periódico no dicen lo que tienes ahí no dicen otra cosa no dicen otra cosa dicen que lo que se tenía que nadie se tenía que bajar de ese tren sino que desde una estación le habían dicho al jefe de tren que a ver si hacía el favor de recoger a unos amiguetes en una estación donde no tenía parada el tren eso es lo que dicen los periódicos en el momento y en ese informe dicen no es que había unas personas con movilidad reducida que se tenían que bajar o sea eso no es verdad porque eso se habría avisado desde el principio no cinco minutos antes lo que dicen los periódicos es que le habían llamado para hacerle un favorcito a unos amigos del jefe de estación el jefe de tren llama al conductor para decirle oye localiza donde diablos está esta maldita estación cosa que no debe hacer un jefe de tren que es entretener al maquinista y el maquinista que no sabe donde está la maldita estación se pone a buscar en los mapas se le va al santo al cielo y eso eso estaba en los periódicos todo eso desaparece porque claro hay que culpabilizar a ese sistema general de señalización y de prevención oiga si hay un señor a bordo de un tren pues para algo está trabajando será para ver las señales mucho mejor que sea automático y que lo resolváis los ingenieros pero mientras haya una persona a bordo pues cuando tú vas con la moto no llevas ningún sistema de detección ni de nada de señales se confía en que tú vas en la moto y te fijas en lo que estás haciendo el relato depende de quién ha de pagar el pato y las indemnizaciones y no tiene que ver con la culpabilidad pero tiene que ver con la responsabilidad en efecto y perdón en efecto una cosa es el relato técnico y otra cosa es lo que el juez considere hechos probados cosa que aún no ha sucedido y es lo que yo no me voy a meter primero porque no puedo segundo porque no quiero no puede no quiero ocurren las dos cosas por empezar los medios de comunicación en los primeros días dijeron muchas cosas dijeron que había dos maquinistas en el tren cosa que no era cierta había ciertamente un segundo maquinista pero era un compañero que estaba pagando turno y que sí aparece en este informe pero no estaba en cabina en el momento de los hechos ni mucho tiempo antes dijeron muchas cosas por ejemplo una cosa algo que cito a ustedes la estación que tenía que buscar bueno el maquinista sabía perfectamente donde estaban las estaciones y tiene un documento delante de él que es la hoja de ruta es la hoja de ruta y en la hoja de ruta está especificado todo con todas las velocidades y con todos los tiempos y en particular la estación de puente de Ume que es la que sale aquí en este informe está está ahí no tenía que buscarlo en ningún mapa porque en la vía no se bifurca azar en la vía se bifurca donde donde dice la hoja de ruta que se va a bifurcar y uno sigue la vía que sigue no como un coche no hay un volante en el tren de tal forma que no sé exactamente la veracidad de esa parte del relato pero sí sé que el maquinista conocía perfectamente porque todos los maquinistas conocen su línea pero no había parada prevista ahí no lo sé no lo sé no sé si había parada prevista o no pero en cualquier caso maquinistas conocían la existencia de esa piel exactamente de dónde se encontraba cuál era su punto kilométrico porque era su obligación y además lo tenía delante en una lista en una hoja de ruta dicho esto esto efectivamente es un informe técnico la responsabilidad no la evita porque lo dice en la primera página dice el juez dirá dice lo que tiene que decir el juez puede y debe decir lo que tiene que decir nosotros hacemos aquí un esfuerzo consciente y dirigido para extraer lo que entendemos que son los hechos si el juez decide que en algún momento hay algún hecho que está en este informe que no es tal entonces este informe si se presenta ante el juez como prueba es una prueba falsa y eso tiene consecuencias jurídicas muy serias yo no voy a hablar más de esto porque no sé cómo va el procedimiento sé que se ha recasado mucho por algunos motivos sé que ha cambiado el juez sé que ha habido problemas con los peritos sé que ha habido de todo estoy de acuerdo en que hay una responsabilidad y que esa responsabilidad de hecho es lo que vengo a contar aquí la responsabilidad no es del maquinista el maquinista se despistó el maquinista sobrevivió como todos sabéis y lo primero que hizo nada más estallar el tren fue llamar al centro de Cotuán en una llamada que está también aquí unos párrafos más adelante y que cuenta exactamente lo que dijo y lo que dijo fue que esto me despistó me despistó él sabía perfectamente lo que había ocurrido me despistó ahora bien es aceptable yo digo es aceptable para nosotros como sociedad asumir que un maquinista que puede ser y debe ser un profesional formado y preparado pueda simplemente despistarse y que ocurra esto y yo lo que digo y yo lo que digo es que no y siempre he dicho que no desde aquel día hacia agosto de 2013 lo dije en su momento en Naucas no sé si lo habéis visto en la charla que tuve en Naucas el año siguiente de 2014 y lo vuelvo a decir ahora no no es aceptable tenemos que luchar para que estas cosas no ocurran así tenemos que luchar para garantizar que nuestros sistemas de transporte sean lo más fiales posibles pero tenemos que hacerlo con la conciencia de que por bien que intentemos hacer las cosas a veces se nos van a escapar entre las manos y hacer lo contrario creer lo contrario es creer en la infalibilidad de los ángeles y no somos ángeles somos seres humanos que puede haber malas intenciones puede haber gente intentando hablando en plata cubrirse el culo con papeles no sabe si porque somos humanos no somos imperfectos pero creemos en nuestros sistemas queremos llegar a los sitios queremos ir a ver a nuestra gente a nuestras personas queridas queremos creer que todo funciona y si miramos las estadísticas todo funciona funciona bien funciona aceptablemente bien pero hagamos lo mejor para eso trabajamos en relación a este accidente en concreto ¿qué medidas técnicas está ya estudiando Adel si les consta para que esto no vuelva a ocurrir para que haya un aviso previo electrónico o del tipo que sea con más anticipación para pues a ver este informe este informe contiene en el siguiente capítulo una serie de recomendaciones unas recomendaciones muy extensas y parte de ellas son recomendaciones técnicas se implantó una baliza adicional para una baliza que bueno una baliza es un sistema técnico que lo único que hace es avisar con radio al tren de donde está y hace que les señale al maquinista en ese momento un aviso en su tablero de mandos es algo que no se había hecho porque al ser una línea de alta velocidad iba a estar controlada con un determinado sistema de señalización que aquel día estaba apagado apagando la cobertura había motivos técnicos para que estuviese apagado pero eso es lo que está decidiendo el juez si esos motivos técnicos son o no lo suficientemente razonables ¿quién en su caso quién es tiene la responsabilidad asociada a que esos medios técnicos que sí existían no estuvieran activos es decir sí había unos medios técnicos para impedir que esto sucediese que hubieran podido mitigar el accidente que hubieran podido evitarlo incluso y días después de que esto sucediera apenas se limpió la vía se puso una maliza una maliza extraordinaria como así decirlo no estaba prevista pero se puso y se hizo y los trenes ahí tienen un aviso adicional y parte de la recomendación de este informe es que se revise toda la red ferroviaria española para buscar puntos en los que ocurra esto ¿qué es esto? de lo que estamos hablando es una cosa que los ingenieros hablamos como cambios de cambios de estado ¿no? lo podemos entender un poco como un cambio de estado es como pasar de líquido a gas o de sólido a líquido son cambios bruscos son interfaces entre dos partes de un sistema que no son exactamente iguales aquí ¿qué es lo que estaba pasando? tenemos una línea de alta velocidad en la que vamos línea recta a 200 km por hora bueno 200 km por hora no es exactamente alta velocidad pero bueno que entendéis un viaducto un túnel un túnel un túnel un uno detrás de otro y vamos a pasar muy bruscamente a entrar en una curva que tiene una limitación de 80 km por hora porque si la rebasamos a una velocidad significativamente superior siempre hay un coeficiente de seguridad ahí podemos descargarla que es lo que ocurrió aquí eso es una interfaz y es una interfaz que tiene que estar marcada de alguna manera y entre las recomendaciones de este informe una de ellas es esa señalícense todos estos cambios bruscos de régimen como la vamos a pasar de una zona muy recta a una zona en la que haya curvas pronunciadas con la suficiente antelación porque no podemos confiar solo en lo que dice un papel en la hoja de ruta en la hoja de ruta lo decía lo tenía el buen señor lo tenía delante claro lo tenía delante pero lo estaba en la pista no podemos confiar solo en eso es lo que hemos que la hoja tiene que ser suficiente bueno yo creo que no puede ser suficiente cuando se va tú solo pero cuando llevamos a 200 personas y somos responsables de la vida de 200 personas tenemos que poner medios suficientes medios medios más intensos medios más fiables no solamente la atención de una persona tiene que ser lo que nos separe del desastre y el medio técnico que debía estar funcionando y no estaba no se sabe por qué que va a varios días para sí, sí, sí es el medio técnico que se llama RTMS el sistema de señalización de alta velocidad es un sistema de señalización paneuropeo funciona igual en toda la alta velocidad europea por un tema que se llama la dicta de operabilidad para que todos los trenes funcionen lo más parecido posible que vayan normalizados y es un sistema que ya no es nuevo pero sí es un sistema muy complejo y bueno digamos que había habido problemas de implantación había disparos indebidos y el sistema provocaba detenciones extemporáneas de trenes con mucha frecuencia y entonces alguien decidió que podían apagarlo y podían circular solo con la señalización del modo degradado ¿vale? esto no me lo he contado porque es un tema un poco más complicado pero en sistemas ferroviarios igual que en cualquier sistema de transporte complejo pues cuando uno funciona todo cuando todo va bien y todo funciona como debe pues hablamos de funcionamiento normal pero siempre existe la posibilidad de que algo no vaya bien y entonces pasamos a un modo de funcionamiento degradado que también está establecido en la norma que también está descrito y por el cual pues el sistema funciona con prestaciones reducidas en este caso se hizo eso se dijo bueno pues pasamos a modo degradado vamos a desconectar este sistema y confiemos exclusivamente en la señalización a pie de vía claro la señalización a pie de vía era esto como hemos visto antes es un cartelón que dice aquí tienes que estar a 84 kilómetros por hora tú qué sabes lo que haces para ver y nada aquí me sigue eso no ve lo suficiente esas son todas las recomendaciones del informe si yo tenía una pregunta en relación con los las cinco guays estas lo que me pregunto yo es cómo aplicáis el principio de parsimonia a este tipo de explicación de concatenación causal digamos explicación de accidentes es decir cómo distinguís entre variables que pueden explicar un determinado evento y si hay algún tipo de reflexión al respecto o sea cómo hacéis para que la explicación sea una explicación parsimoniosa es decir entiendo lo que quieres decir bueno creo que el principio de parsimonia en este caso lo que queremos decir aquí es buscar la explicación más sencilla es lo que es lo que menos esfuerzo conlleve es la misma carambola por así decirlo sin embargo bueno aquí efectivamente se da una circunstancia curiosa cuando tenemos un accidente cuando ocurre algo que no queríamos que pasara no ocurre normalmente por una sola causa ya no ocurre normalmente por una sola causa porque esas causas únicas de gran impacto ya han sido filtradas y ya han sido mitigadas nos estamos enfrentando a sistemas complejos tecnológicos pero que ya tienen una historia y esa historia ha hecho que todas esas causas primeras que provocan catástrofes pues hayan sido filtradas y por tanto hayan sido mitigadas nos estamos encontrando por así decirlo con el fondo del barril estamos como les gusta decir a los anglos es plenar de cuando no se barro estamos rascando el fondo del barril para ver qué más nos puede pasar bueno no puede pasar pero no puede pasar nunca vamos a llegar a tener el barril limpio entonces sí que se usa ese tipo de razonamiento intentamos pensar de todo lo que ha podido pasar en la secuencia más sencilla de eventos pero siempre va a ser una concatenación y siempre va a ser un conjunto de eventos no va a ser un evento solo habrá una aproximada habrá una causa aproximada siempre hay una aproximada porque siempre hay una que es la última algo que ha ocurrido al final y ya ha sido la gota dentro del vaso igual que hay una gota que rellena el vaso y que hace que regose pero en general en un avance de accidentes tenemos esa complejidad añadida esa complejidad que hace que bueno siempre intentamos pensar en lo más sencillo en la unidad que nos muere no hemos pensado bueno y esto ha podido ser un ovni que se ha pasado por aquí y lo han pistado al día o no sé por ejemplo mira el otro accidente grande de la tabla ciudad europea de sede de 1998 pues tiene una causa proximal muy sencilla es que había una rueda de anillos trenes de alta velocidad y los inces de la serie 1 llevaban unas ruedas que no eran de una sola pieza de acero como son las ruedas que usamos en cualquier otro lugar del mundo allí llevaban tres piezas un corazón de acero un anillo de goma y una llanta de acero claro este sistema funcionaba muy bien para evitar vibraciones en los coches los ferroleros llamaban los coches lo que el resto del mundo llamaban como es que somos chulos todo es distinto no decimos semáforos no decimos vagones pero bueno claro pues somos así ya está este sistema lo que hacían era muy igual lo sacaban de los tranvías si funcionan tranvías ¿por qué no va a funcionar aquí? pues bueno porque a lo mejor tú corres a 300 por hora y los tranvías ¿no? no sé ¿qué pasó? pues efectivamente la fatiga del material acabó colocando un fallo catastrófico en una llanta esa es la causa aproximal de aquel accidente siendo la causa aproximal de aquel accidente no es la única o sea aquel accidente podía haber fallado la llanta de esa rueda y podía haberse evitado ¿qué pasó después? te lo cuento en un momento la llanta se desenredó se abre se abre se convierte en una viga prácticamente la viga entra dentro de un dentro de un comportamiento de viajeros un señor que estaba por allí sentado ve que un hierro aparece del suelo y no lo empala de culmilador y entonces este señor muy alemán él se levanta y va a buscar al jefe de tren y le dice al jefe de tren ¿ha pasado algo raro? venga usted para acá y lo lleva para allá y dice mire y el otro dice ¿esto qué es? dice no sé pero esto traquece mucho y en esto que se choca y se estrella se estrella y se estrella y se encuentra un puente el tren acabó primero pasaron más cosas o sea al final pasaron por una aguja destrozaron la aguja la locomotora y el primer coche superaron la aguja por una vía el resto no el resto cambiaron de vía acabaron hechos un acordeón estrellaron contra un puente tiraron el puente encima y mataron a dos operarios de mantenimiento y que habían que habían un bolso encima del puente entre otras cosas la cosa próxima fue la rueda una cosa suficientemente sencilla y de hecho encontraron tres cientos de goma cuatro kilómetros antes pero si el hombre hubiera tirado el freno a una emergencia a la ciudad interna que había ocurrido claro aquí ¿qué le vas a decir? no era una persona que tuviera la responsabilidad era un viajero así que no tiene criterio sin embargo sí, exacto buscamos siempre la explicación es más sencilla entonces aquí ¿qué pasó? es una cadena de eventos como ves no es algo simple pero cada uno de ellos sí es simple y una de las recomendaciones que sugieren de aquel accidente es dar autoridad a los cafés de tren para poder pararlo porque entonces no tenían autoridad necesaria solamente la tenía el marginista en aquella época y hasta dónde se tiene que remontar el informe técnico me refiero la causa la rueda no sé qué otras causas que hacen eso pues que no se frena que no se ordena detener el tren el informe también dice esto esta rueda no debería haberse usado el informe también va a era la rueda más barata o no sé qué el informe reconoce en este caso yo no he leído el informe técnico porque entre otras cosas mi alemán me da para lo justo pero bueno se te desachiche angus 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 pero vale sí en este caso sí detectan que la rueda no es la rueda adecuada y detectan que bueno y las ruedas se cambian todas las ruedas se cambian todas en los meses posteriores en los meses posteriores a aquel accidente de 1998 se cambian todas las ruedas de todos los trenes de alta velocidad alemanes todas porque efectivamente detectaron que eso era la causa proximal del accidente ahora tirar más lejos ¿por qué no se hizo esto? eso ya es una cuestión más judicial ¿por qué no se hizo? bueno no se hizo porque no existía en el caso de un momento laboratorios con equipos necesarios y haber montado un ad hoc para poder hacer los servicios pertinentes y determinar que una rueda que se encenaba en un régimen de baja velocidad lo iba a hacer igual que en un régimen de alta pues era muy caro y efectivamente de ahí salió una responsabilidad una responsabilidad que el Estado alemán tuvo que pagar ¿podría decirse que en general siempre hay un origen humano sí, naturalmente buscando suficiencia naturalmente pero no es la fatalidad sino que al final siempre hay alguien que no ha previsto a veces se encuentra uno con la fatalidad a veces pero es muy raro y es cada vez más raro porque nuestro mundo ya no tiene dragones no hay tierras incógnitas y no hay huecos en los mapas ahora lo que pasa es que bueno pues que de una forma u otra somos responsables de lo que nos pasa y somos responsables pues porque no nos hemos fijado porque no estamos bien entrenados porque estaba mal diseñado pero al final siempre hay personas detrás efectivamente no podemos decir es la máquina no sé aquí hay alguna experta que me dejan la dificultad que no sabría decir no mire para todos que no sabría decir si las máquinas podrán algún día ser responsables o no pero hoy en día no lo son no lo son las responsables somos los que están por detrás de las máquinas diseñándolas operándolas e intentando que funcionen al máximo de sus capacidades siempre 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 al final el responsable es un conjunto de personas yo por razones de mi trabajo hace mucho tuve que intervenir en el informe de un accidente terrible en hora de tren a algunos quizá les suene el camping de los alfaques es un accidente de hace unos 30 años donde una una cisterna que pasaba junto a un camping estalló con tan mala suerte que el contenido que era propileno líquido se incendió y quemó y quemó del orden de doscientas personas que además estaban en bañador con lo cual una cosa es uno de los accidentes más graves de la historia estaba en ese momento en un laboratorio del CSIC y fue uno de los que hizo una pequeñísima parte de los miles de ensayos que se hicieron y la causa al final después de haber desmenuzado por decirlo así la cisterna el camión todos los elementos técnicos porque claro había una una lucha por ver quién indemnizaba aquellos doscientos fuertes y lo pagaba la responsabilidad que era la responsabilidad pues era una cosa tan tonta como que el conductor del camión tenía brisa había sobrecargado la cisterna y en vez de hacer cola otra vez para volver a pasar y que la rebajaran a la carga permitida llevaba además entonces siendo un día hay muchísimo calor pues a ellos simplemente se vi la calor y estalló o sea que fue un fallo o una causa absolutamente estúpida y yo creo que es una de las que causó por eso quiero decir que casi siempre hay algún fallo humano por ahí detrás prácticamente yo no te puedo decir ningún ejemplo de un accidente relativamente reciente que se pueda achacar a la fatalidad no conozco ningún caso siempre es alguien o alguienes normalmente alguienes que han hecho cosas que han estirado la norma o se han saltado o algo algo hay algo hay por ahí y es de lo que se trata y conoce el percado pues ya sabes lo exhaustivo que ese es a la hora de determinar cuando algo está ocurrido porque naturalmente como sociedad tenemos una responsabilidad para con nuestros conciudadanos esto por ejemplo cuando en 1947 hubo también un accidente terrible de tren dentro de un túnel porque bueno esto fue en el norte en León cerca de bueno de San Gabriel me parece que fue pues un tren de vapor de la época se quedó parado dentro de mercancías entró dentro de un túnel entró un viajero detrás y se lo llevó por delante y dentro del túnel ardió todo aquello y murió muchísima gente aquello se tapó fue un accidente prácticamente desconocido de esas desconocidas que yo supe que existía hace relativamente poco y no recuerdo exactamente dónde fue ¿por qué? porque no era una sociedad no estábamos en aquel momento en una sociedad que fuera acánta o una sociedad que se debiese a sus gobernados y eso es lo fundamental al final eso es lo fundamental una sociedad que se debe a sus gobernados tiene que garantizarnos un nivel de seguridad y si las cosas van mal tiene que garantizarnos un estudio serio riguroso y eficaz y al final una determinación jurídica que diga bueno esto ha sido por esto señores usted usted y usted no tiene la responsabilidad que tiene o la tiene en el Estado o sugería que pero es una cosa que en el año 47 no pasaba y hoy en día afortunadamente sí pasa y tenemos que luchar por que sea así o sea Marisa uy perdona gracias por la presentación bueno la fatalidad quizás sea ni más ni menos que los seres humanos pues somos seres vulnerables y asumir esa vulnerabilidad puede incrementar puede favorecer incrementar la la fiabilidad de lo que nos movemos porque yo mi impresión no sé cuál será la tuya o la suya trabajando en esto yo conozco un poco el ámbito de la prevención de riesgos laborales es que hemos avanzado con respecto al pasado creo que no no hay en esto duda no hay en otras muchas cosas más pero nos sobra mucha retórica todavía muchísima retórica de hecho hoy en día tenemos una capacidad de hacer informes técnicos detalladísimos con un montón de ideas científico-técnicas muy precisas que uno lo lee y dice bueno verdaderamente aquí se está desmenuzando al 100% que es lo que ha pasado bueno en este caso quizás en el nivel que tú conozcas yo en un determinado centro de trabajo pero al final siempre es considero que estamos en familia la puñetita 44 elementalísima que alguien a lo mejor se ha callado o no ha querido decir o no ha querido poner con la claridad suficiente en el informe como para que podamos desmenuzar los antecedentes que hay de esa causa proximal entonces es elemental creo yo que todavía es muy importante no elemental es muy importante y quizás sí elemental el que luchemos por la rigurosidad luchemos por alcanzar la mayor claridad posible en estos acontecimientos en la orden de complejidad que estos puedan tener pero sepamos que asumamos que esa vulnerabilidad cuando decimos una sociedad no puede permitir que ocurra esto yo la verdad es que no sé eso directamente qué es lo que quiere decir exactamente porque no podemos no lo podemos admitir pero es que en la medida en que somos seres que nos movemos en entornos abiertos en los accidentes no controlamos todas las variables quizás el ejemplo de la palanquita de la señal pues ahí tenemos muchas menos variables intervinientes y eso es más sencillo de acotar pero esto del tren ¿quién podría imaginarse que podía suceder esto? la llamada entonces el problema es que al final buscamos chivos expiatorios y tenemos que asumir con humildad que hay causas muy elementales que no ponemos a menudo con la claridad suficiente en los informes y que por mucho que hablemos en este caso de las balizas de la señora para arriba para abajo del sistema de transferencia de comunicación a lo mejor lo elemental lo más básico que tiene que ver con la vulnerabilidad humana no lo estamos poniendo de manifiesto luego claro con la honestidad del relato naturalmente gracias dos cosas sí sí por un lado y no por otro sí porque efectivamente es un hecho o sea esto es así esto el ser humano es vulnerable el ser humano es imperfecto y el ser humano al final y como hemos dicho lo estamos al platicomité aquí no me está grabando nadie nuestro humano la caga una y otra vez y además intentamos que no se note y efectivamente utilizamos palabrería para para salir de paso y los informes igual son más complejos de lo que tendrían que ser eso puede ocurrir ahora bien hay órdenes y órdenes de magnitud si estamos hablando de un accidente laboral que es algo que que es muy lamentable de lo que nadie habla además que es una lacra de nuestra sociedad contra lo que habría que luchar pues aquí parece que bueno que tenemos cierta permisividad y que bueno pues podemos guardar en informes técnicos lo que ha podido por lo que ha pasado lo guardamos lo justificamos de una manera o de otra y bueno aquí alguien ha quedado dañado por vida pero no pasa nada aunque bueno el asunto ha sido uno y si han sido cien en distintos sitios a lo largo del año pero bueno han sido sitios diferentes es como que nos importa un poco menos aquí estábamos hablando estábamos hablando de de sucesos de otro orden económico en estos sucesos la alarma social es es un hecho y bueno cuando cuando digo que no podemos permitir como sociedad ¿a qué me refiero? no es que realmente no podamos permitirlo claro que podemos y lo hacemos y de hecho no solamente lo hacemos sino que lo permitimos de forma explícita porque todo esto tiene un límite todas las medidas de seguridad que podamos tomar con la mejor de las voluntades tienen un límite independientemente de nuestra falibilidad humana tiene un límite peor todavía que es el dinero el dinero establece un límite claro y además es un límite que está sujeto al principio de utilidad presente llega un momento en el que hay una serie de fallas una serie de problemas que para podernos mitigar requieren un gasto tan terriblemente grande que uno empieza a asumir bueno esto va a pasar una vez cada 100 años bueno es mala suerte a quien le pase le ha tocado así es es una realidad triste pero es una realidad que viene de nuestra limitación y es una limitación humana y una limitación económica al final no disponemos de recursos infinitos para hacer que las cosas funcionen de la mejor posible de las maneras hasta el final de nuestras capacidades tecnológicas no no disponemos de eso y por eso en Santiago pasaron las cosas que pasaron y por eso pasa en cualquier lugar pasa siempre ahora insisto por un lado está esto por un lado está el relato técnico y por otra parte está la cuestión jurídica está la cuestión de la responsabilidad jurídica quien se lleve quien paga el paso y ahí es donde viene acá porque yo no soy jurista bueno gracias por la exposición muy sistemática tengo interés en conocer cuál es su opinión sobre el hecho de que se vean las gráficas iniciales por ejemplo el transporte por aéreo es mucho más seguro que el del coche sin embargo la percepción de la gente aparentemente no es así entonces ¿por qué ocurre eso? ¿por qué ocurre esto? vamos a ver yo creo que aquí habría que preguntarle más a un psicólogo que al ingeniero esta es una cuestión más está asociada más a la psicología del transporte si queremos hablar así que un tema ingeniero nosotros en un coche tenemos una sensación de control tengo entendido va por ahí la respuesta nosotros en un coche tenemos una sensación de control que no tenemos en otros medios de transporte no en un avión por ejemplo pues no tenemos sensación de control en un tren no tenemos sensación de control simplemente nos lleva creemos que por el hecho de estar al volante vamos a poder responder la estadística nos dice que no es así pero nuestros sesgos son muy fuertes y el hecho de conocer el sesgo no impide que caigamos en la época creemos que podemos controlarlo yo controlo pero las circunstancias se ponen difíciles en un momento en el tren bueno en el tren estamos en tierra aquí en el peor de los casos salvo por patas huyo ya está de hecho es curioso que los accidentes de tren los accidentes normales si vamos a estadísticas de accidentes de tren lo normal es que haya muy pocos daños personales este es un caso muy extraordinario caso de Santiago caso de Sede que contaba antes en Alemania en el año 98 son casos realmente raros ¿os pueden llamar a la policía? ¿no le diría el tiempo? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿hay un teléfono? ¿hay un teléfono? bueno hay tiempo para hay tiempo para una preguntita si no bueno como ya veis el único que me ha preguntado ya esto ya me ha repetido no es exactamente una pregunta sino quería ilustrar un poco lo que ha comentado desde el tema del dinero cómo afecta al tema del proceso que dices que parece que es el dinero lo que está mintiendo sí, sí pero no es por más voluntad es que como sociedad tenemos esa limitación no podemos hacerlo mejor y además queremos que se gaste el mínimo dinero posible o sea es que este proyecto de tren va a tener un sobrecuste del 50% que me estás contando fuera de aquí voy a botar de otro en mi trabajo yo bueno parte del trabajo es calcular vintajes de radiaciones o sea de radiaciones ionizantes de aceleradores bueno hombre siempre se capa un poco hay un proceso para los que se van un poquito de mente se considera seguro se considera seguro se llega a un nivel que se considera seguro pero claro si queremos que ni un solo fotón del acelerador salga de la habitación de radiación bueno tendríamos que utilizar un muro del tamaño de la tierra o sea no es solamente dinero es que hay imposibilidad física hay imposibilidad física pero aún así la reducción que se hace es altísima y cuando tú mides pues no mides mucho más que el fondo habitual que tenemos de radiación o sea a eso era simplemente una forma de lo que tú decías que no es algo malicioso que es algo que es que es que no merece la pena porque es algo a ver yo para empezar quiero que nadie piense en conspiraciones o sea eso no existe porque es matemáticamente imposible si vamos a hacer una cosa muy compleja o una conspiración terrible vamos a tirar las torres gemelas y tal a ver hace falta que intervengan tanta gente y tenemos que ser todos tan discretos que está garantizado matemáticamente que la conspiración no va a durar no puede durar no solamente años no puede durar meses entonces eso pasa si no hay conspiraciones las cosas ocurren así pues bueno a veces por por buena voluntad a veces no pero por eso porque somos fallibles porque somos personas y hay quien es un corrupto y hay quien no es un corrupto y hay quien a pesar de no ser un corrupto pues hace las cosas mal porque por incompetencia y hay quien haciéndolo todo bien pues tiene mala suerte y todos juntos intentamos hacer sistemas que no que no falle y lo conseguimos fijaos en las estadísticas lo conseguimos bastante bien bueno ya es la hora se han quedado muchas cosas por ahí han salido más en la entrevista que le hemos hecho en el podcast os digo para que le escuchéis porque hay cosas que no ha dado tiempo a hablar aquí seguro que tenéis más preguntas pero bueno terminamos aquí nos vemos el mes que viene muchísimas gracias Iván hasta un momento a vosotros hasta un momento